Siempre unidos a I.T. Producciones Internacional G. Music Studios presentan al auténtico TACO, TACO, el Príncipe Churaño TACO, 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 TACO Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón cuando llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón cuando llegó el amor No entiendo la razón cuando llegó el amor No comprendo, solo que de pronto llegó el amor a mi vida Oye, TACO, Príncipe Churaño Manitos arriba Y las palmas arriba Eso, las palmas arriba Eso Esa vueltecita mami Se baila, se baila Se goza, se goza Con elegancia Se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila Vamos 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 Un saludo para Con ustedes Con los amigos de Conilla Vivios Un saludo para Marino Galarza, Marino Galarza, Marino Galarza, Cirilo Plantea, Valentín Galarza, Ángel Galarza, Saludos también para el campeón blanco, saludos también para la cancha de Galarza, Ángel Galarza, Paula de Galarza, Saludos también para la familia de Galarza, saludos también para la familia que están en el día de hoy, Saludos también para la familia de Galarza, 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 La primera fraternidad, primera fraternidad organizada por los amigos de Víctor Choque. La presentación, la presentación de juventud, la nueva presentación de un día exterior. Por otro, el presidente de niños sanitaria, para la cindida Cheyla Laura. La grabación que se firmaron en el año 2007. El segundo sobrino más. El segundo sobrino, Víctor Choque. ¡Epa! ¡Eso! Comenada Internacional Centro de Sanga ¡Qué rico! Saludos para toda la gente que proviene Están ahí visitando su rica carriera Que todavía no has saboreado Pueden hacer plantas reclamar un chico Un chico Y tenemos también la rica Correja en la vista ¡Qué patina! ¡Qué patina! ¡Qué patina! ¡Ay! ¡Ay! un pico nube, ¿sabes? Vuelta, Vuelta, Vuelta Vuelta